¡Muy buenas fracasados de mierda! ¿Estáis cansados de tener esas amistosas conversaciones con vuestros amigos en un chat de un torneo de Fórmula 1? ¡Hola, Blisos! ¡Hola, Pablo! ¡Pues hoy es tu día de suerte! ¡Retrasado! ¡Tonto pollas! ¡Aprende a manejar! ¡Boludo! ¡Malasito cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Sopla pollas! ¡Aprendí a hacer un mod! ¡Compra un EMA! Aparte viene con un remedio por si no se quiere ir del chat. ¡Un reglaje sin ayudas! ¡Pero además, si llamas en los últimos dos segundos, te damos un fire de regalo con su mod que ha conmocionado a Fernando Alonso y a Willyrex. ¡Además, este increíble artículo solo cuesta... ¡10.000 euracos! Si te gusto el video, pulgarla arriba y compartir. Soy Dross y os deseo buenas noches.